Buenas tardes, en esta oportunidad la Fundación al Rescate Peluditos requiere de la colaboración de todos los barranqueños para estos animalitos rescatados de las calles. A esta hora me encuentro con Luz Garzón, quien es una de las integrantes de esta fundación. Luz, cuéntanos qué labor realizan ustedes en esta fundación. Buenas tardes, Barranca Bermeja. Bueno, nosotros somos Fundación al Rescate Peluditos, nosotros nos encargamos de los animalitos en situación de maltrato, de abandono, ¿sí? Entonces vamos, los recogemos, le prestamos sus primeros auxilios, le brindamos un hogar de paso mientras se recuperan todo su tratamiento y de ahí los damos en adopción, una adopción responsable, donde le brinden un amor y un hogar estable. Bueno, hablemos del evento o la actividad que van a realizar en esta oportunidad para recoger fondos para estos animalitos. Sí, mi Lady, bueno, te comento que pues la fundación como tal está necesitando mucho la ayuda de toda Barranca Bermeja, de todos los corazones, que de verdad nos puedan brindar su granito de arena. Nos pueden colaborar no solamente pues económico, sino también de pronto con pepitas para gaticos, pepitas don cat, cachorros adultos, arenas para gatos, hígados, menudencias, las pepitas también para los perritos, la don cat, adultos y cachorros. Para podernos ayudar nosotros hacemos nuestros eventos, en este caso tenemos este sábado 25 y 26 de febrero tenemos una venta de lasañas, lasañas mixtas a 15 mil pesos a partir del mediodía. Bueno, ¿a qué número se pueden contactar las personas que estén interesadas en brindar esta ayuda, ya sea económica, ya sea con alimento o ya sea comprando las lasañas? Sí señora, tenemos al 315-233-0020, se comunican con Luz Helena y tenemos también al 310-356-8849 con Jessica. Listo Luz, muchas gracias. Bueno, ese es el llamado que se le hace a toda la comunidad barranqueña que quiera colaborar y aportar su granito de arena para estos animalitos rescatados de las calles. También es muy importante resaltar que en esta fundación no se reciben mascotas en adopción, son perros y gatos únicamente rescatados de las calles que han sido maltratados o que requieren de una atención médica, pero no se reciben animalitos en adopción. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ya saben a los números que aparecen en pantalla pueden brindar su colaboración. Eso es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias.